Muy, porque muy buena mi gente, un día más, una recetita más, bienvenidos a mi cocina cocinando con Isabel. La receta de hoy es un solomillo, un solomillo que está para chillarle, está que quita las papas del sentido, como yo digo siempre, mi alma. Solomillo al Pedro Jiménez, si no tenéis Pedro Jiménez lo podéis sustituir por vino dulce. Os voy a poner encima de la encimera para que ustedes vean los ingredientes que yo le voy a poner a mi fantástico solomillo que tiene un brillo que no vea tú como es. Vamos al lío mi vida, que se nos hace tarde y llega la hora de comer. Pues estos son cariño mío los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro pedazo de solomillo. Aquí tengo yo dos zanahorias cortadas en daditos, 250 mililitros de Pedro Jiménez, si no tenéis vino dulce, 250 mililitros de caldo, el mío es caldo de ave. Aquí tengo yo una cebolla muy picadita, sal y pimienta al gusto, una cucharada de harina maicena, la podéis sustituir por harina de trigo. Tenemos aquí nuestro pedazo de solomillo, el mío pesa 600 gramos y lo voy a cortar a medallones, lo voy a cortar como dos dedos, ¿vale? Vamos a hacerlo a medallones y por supuesto nuestro aceite de oliva que este jamás mi vida puede faltar, por lo menos en mi cocina. Empezamos, manos a la obra. Lo primero, primerito es cortar nuestro solomillo una vez que lo tengamos limpio de pringue, ¿vale? Le vamos a dar como dos deditos, una cosita así, que nos quede bien jugosito nuestro solomillo. De esta manera. Una vez que lo tenemos cortadito, pues le añadimos sal y pimienta al gusto, ¿eh? La sal y la pimienta siempre es al gusto. Lo salpimentamos. Lo vamos a hacer por los dos lados, ¿vale? Por las dos caras. Sartén al fuego con un fondito de aceite, como unas cuatro cucharadas soperas de aceite, ¿eh? Lo vamos a poner a calentar. Una vez que el aceite esté caliente, sellamos nuestro solomillo, o sea, lo marcamos. Vamos metiendo nuestro solomillo y lo vamos sellando. No mucho, ¿eh? No nos interesa que se haga todavía por dentro, que por dentro nos tiene que quedar jugosito. Lo vamos a marcar y lo vamos a sellar por los dos lados. Vamos a hacer por un lado, le damos la vuelta y marcamos por el otro. De esta manera, lo vamos a sellar. ¡Ahí! ¡Qué rico! A medida que lo vayamos poniendo, lo vamos apartando en un plato. Lo vamos a ir poniendo y reservamos. En este mismo aceite vamos a añadir lo que es la cebolla y la zanahoria. Le añadimos sal al gusto y pimienta al gusto y pochamos. Lo vamos a tener rehogando como unos 5 minutos, dándole vuelta de vez en cuando, ¿eh? Así. Cuando ya lo vayas, ya pasamos 5 minutitos ahí sofriendo esto, pochándolo, le vamos a añadir lo que es la harina. Puede ser de trigo o maicena, ¿eh? La mía es maicena. Una cucharada sopera. Y vamos a sofreír para quitarle el sabor a crudo. Cuando ya la tengamos sofritita, vamos a añadir lo que es el caldo. Y vamos a reducir un poquito, a dejar que esto reduzca un poco, ¿vale? ¡Ahí! Anda que no, vaya olorcito que tiene esto ya, Dios mío, de mi arma. Dos lágrimas se me van a caer, que no vea cómo sufre. ¡Qué cosa más rica! Cuando la tengamos ya así, todo cremosita, la vamos a pasar a un vaso batidor y la vamos a triturar. Batimos nuestra salsa. Ya la tenemos, pues vamos a la hornilla otra vez. En la misma sartén donde hemos hecho la salsa, vamos a poner lo que es el solomillo junto con el jugo que ha soltado, ¿eh? Lo vamos a colocar. Ahí hecha. Y le vamos a añadir el vino dulce. O el Pedro Jiménez. Le añadimos el vino. Y vamos a dejar que el alcohol reduzca, ¿vale? A que el alcohol evapore, perdón. Ahí. Vamos a dejar que esto, el olorcillo este que está soltando ahora mismo, mi arma se vaya. Que vaya si huele bien. Cuando ustedes vean ya que ya no huele al alcohol, pues ya solamente le añadimos lo que es la salsa que hemos triturado por encima. Anda que la salsa es cualquier cosa, ¿eh? Mira que escándalo, mi arma. Que cosa más rica. Por favor, que me gusta comer. Vamos a cocinar. Lo vamos a ligar. Vamos a cocinar aproximadamente unos 10 minutos. De 10 a 15 minutos. O hasta que el solomillo esté tierno, ¿vale? A fuego medio. Yo, mi vitrocerámica es del 9 y la tengo en el 6, pero la voy a bajar al 5. Ahora mismo. Los movimientos que le vamos a dar van a ser movimientos de vaivén. De esta manera, ¿vale? Tapamos. Y dejamos cocinar. Mira, 20 minutos. 20 minutos lo he tenido yo exactamente, ¿eh? Y este es su aspecto. Mira que salsa, mi vida. Madre mía, y el olor que desprende. Pues nada, ahora vamos a ponerlo en el plato de presentación. Y así es como yo lo quiero presentar. Ahí. Ay, madre mía, qué bueno. Qué rico. Yo le he puesto una camita así de patatas fritas por encima. Que no vea tú como yo me voy a poner. Mira qué salsa. La salsa sobrante la ponemos en una salsera, ¿vale? Para el que quiera salsa, porque se la añada. De verdad os prometo que el olor y el sabor que tiene es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Pues nada, aquí tenéis otra recetita más. Espero que os haya gustado y la hagáis. Y yo, como no me resisto, pues yo le voy a meter mano a esto. Madre mía. Con mi cacho pan. Madre mía. Por favor. Por favor, si esto está riquísimo. Qué cosa más fantástica, mi alma. Pues nada, hasta aquí la recetita de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Me compartáis. O suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Toca la campanita para que os suene cada notificación que yo subo. Y nada, a disfrutarla. ¡Nos vemos! Adiós. 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 Gracias.